Voy a salir con ella esta noche, vamos a pasarla bien, yo lo sé Porque lo que quiero yo lo quiero a usted, nos vamos a ver, te voy a comer Voy a salir con ella esta noche, vamos a pasarla bien, yo lo sé Porque lo que quiero yo lo quiero a usted, nos vamos a ver, te voy a comer Escucha lo que siento, nos perdiste el momento, fumando, inhalando y yo te lo meto adentro Haciendo el amor, tú dando calor, estamos ardiendo No quiero que te desarrepeñen, claro de lo que está haciendo Tú encima de mí, tú estás para mí, te gusta, te encanta, me dice que si lo hace muerta Fijo me mira, se trepa encima, siente la adrenalina, te rozo sus piras Quieres que prosiga lo mente que siga, se mueve como diva Le hago lo que quiera, la hago venir, todos ya lo saben Conmigo y yo no pueden ya competir Uff, ustedes distinguen, ya saben quién es de real Tengo su porte ideal, la hago volar, saben que Medina la pondrá muy mal Uff, ustedes distinguen, ya saben quién es de real Tengo su porte ideal, la hago volar, saben que Medina la pondrá muy mal Le hagamos cosas que no, lo que tú quieres demostrar Que estando caliente te dejas amar, que estando en un accidente me vas a gritar Que siga, que siga, no lo puedo yo evitar No lo puedo yo evitar, conmigo quiere este lugar Voy a salir con ella esta noche, vamos a pasarla bien Yo lo sé, porque lo que quiero yo lo quiero a usted Nos vamos a ver, te voy a comer Voy a salir con ella esta noche, vamos a pasarla bien Yo lo sé, porque lo que quiero yo lo quiero a usted Nos vamos a ver, te voy a comer Eres capaz de causar sensaciones que son emociones Que conducen miles de acciones He visto reacciones en cara que no me dejan Pensar en qué sería si yo estuviera contigo todo el día Otra cosa sería, quería que fuera una noche muy larga Disfruta el momento y dejé no llevar que la vida se acaba Dice papito tú me das amor, no te me arrepientas de lo que pasó Mi piel con tu piel, juntas se rozó La noche es nuestra, vivámoslo Me dices en dónde y en cuarto te caigo Estoy enchulado, ya no sé qué traigo Luego a la vez, si siento que caigo en el cielo Me encanta su cuerpo, las cosas que no Lo que tú quieres demostrar Que estando caliente te dejas amar Que estando en acción tú me vas a gritar Que siga, que siga No lo puedo yo evitar No lo puedo yo evitar Conmigo quiere chingar Voy a salir con ella esta noche Yo no sé si pasa nada, no lo sé Porque es lo que quiero, yo no quiero usted No vamos a ver, te voy a salir con ella esta noche No sé si pasa nada, no lo sé Porque es lo que quiero, yo no quiero usted No vamos a ver, te voy a salir con ella No vamos a ver, te voy a salir con ella No vamos a ver, te voy a salir con ella No vamos a ver, te voy a salir con ella No vamos a ver, te voy a salir con ella